Gracias por todos los comentarios, fueron todos buenísimos y estamos muy contentos de este seminario. Nos quedamos pensando en muchas cosas que nos dijo Elida sobre los museos históricos y en realidad sobre, en parte, comparto lo que muchos pensamos sobre los museos históricos y el momento en que fueron realizados, en que la historia de estos museos tiene que ver con, en el caso nuestro, en los años 40 y cuando Mark y Guido hicieron este museo que es el nuestro. Y hoy vamos a tener un espacio para las preguntas y vamos a poder justamente plantear estas cuestiones. Pero antes les voy a contar lo que estamos planificando para la semana que viene, el nuevo seminario, que va a llevar por título Mark Impreso, las lecturas en torno a la exposición de Artillería Gráfica. Artillería Gráfica es una exposición que inauguramos en marzo de este año, que nació a partir de una donación, de una donación estupenda que fue el diario El Centinero, el periódico El Centinero, que es un periódico serio, jocoso, como sí se llamaba, editado en el Paraguay durante la guerra. Y lo que descubrimos, en realidad descubrió Roberto Amigo, que es el investigador, que tenemos unos ejemplares que eran desconocidos hasta este momento y lo que hace que la donación sea estupenda. Y lo que vamos a hacer ahora es editar un catálogo digital. Y ahora planificamos, bajo la coordinación de Silvia Dolinco, un seminario, mucho más amplio que este, que va a tener tres clases. Una va a ser de Silvia Dolinco, justamente, una experta en grabado, que va a llamarse La Gráfica con Anclaje Histórico, Revisiones y Expansiones. Después, eso va a ser el 14 de octubre, a las 18 horas. Después, el miércoles 21, a las 18 también, Caricatura y Política en el siglo XIX, a cargo de Laura Malosetti. Y va a tener una intervención de la doctora Alicia Mejías sobre la prensa satírica rosarina del siglo XIX. Y la clase del 28 de octubre va a estar a cargo de Guillermo Fantoni, y va a ser sobre episodios de la gráfica rosarina. Y después, el 4 de noviembre, perdón, va a haber una mesa redonda con Silvia Dolinco, que va a ser revisando la muestra de artillería gráfica. Con Silvia Dolinco, con el taller Capitana, con la cuadrilla feminista y con el taller de un triángulo y una calavera. Y por último, el 11 de noviembre, presentamos el catálogo digital del Centinela, que lo va a hacer Roberto Amigo y algún miembro del museo. Mientras tanto, para los que no tuvieron la exposición, el Ministerio de Cultura está en estos días, que está habilitando el tour virtual del Museo Histórico, que va a ser como un gran adelanto nuestro, para que podamos trabajar desde educación, y para que todos los que de cualquier lugar del mundo puedan conocer nuestro museo. Va a estar habilitado y va a estar habilitada nuestra página web. Así que tenemos todo ese combo, y mientras tanto también siguen las visitas medias a cargo de residentes del museo, Marco. Así que nada, en los próximos días estén atentos a nuestras redes, que ahí vamos a habilitar la inscripción a este seminario. Y bueno, nada, ahora ya son y nueve, así que los dejo con Elía para que comience su clase. Gracias Elía y buenas tardes a todos. Perdón, un segundito Pablo, acá, ¿qué tal? Mi nombre es Paulina del Museo. Un segundito más para, queda un minuto y para conectar la transmisión a Facebook, ¿puede ser? Sí, sí, perfecto. Por las dudas, les aclaro que las clases del seminario de artillería gráfica, las tres clases van a requerir inscripción y van a ser cerradas por Zoom. Lo que va a ser, va a estar abierto y se va a transmitir por Facebook y por Zoom, va a ser la mesa redonda y la presentación del catálogo digital, para que tengan en cuenta la inscripción. Bueno, si quieren son y diez, arrancamos. Perfecto. Nos dejo. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, gracias Pablo. Escuchando atentamente las maravillas de las propuestas, que los proyectos y las propuestas que tiene el museo de acá en adelante, sinceramente, un placer. Y la verdad que, nada, esta pandemia no tiene nada de bueno, pero en alguna instancia nos permite aprender esto, ¿no? Aprovechar que por ahí no podemos ir, estar todos en un mismo espacio, pero reunirnos así y aprovechar este tipo de propuestas, la verdad que es maravilloso. Bueno, arrancando entonces esta conversación de hoy, este curso de hoy, quería partir, sí, justamente en primer lugar, antes que me olvide, dos cosas. Una es el agradecimiento inmenso al equipo maravilloso que tiene ese museo, Lucía, Paulina, bueno, Pablo y todos los demás colaboradores que están atrás, aunque por ahí no figuran en los créditos, ¿no? O no están presentes, pero la verdad que sin la gente, el apoyo logístico que están haciendo en producción, o no sé cómo se llame esto en espacios remotos, no es posible, es una gran tarea. Eso por un lado. Y por otro, quería, bueno, agradecer, y estuve chummeando un poco el Facebook, como los comentarios de las redes, como había estado comentando Pablo anteriormente, después que terminó el seminario, y en los días siguientes estuve chummeando un poquito, y viendo a ver qué repercusiones habían tenido, la verdad que muchísimas gracias a todos por los comentarios, felicitaciones, la verdad que esos fueron comentarios muy lindos, muy, la verdad que da gusto, un placer. Muchas gracias a todos y a todas las que escribieron, y justamente quería empezar por ahí, porque estuve leyendo y desilvanando un poco algunos de los comentarios, y justamente quería empezar por ahí, ¿no? Porque hay veces que desde las redes, o si estuviésemos presencialmente, desde las preguntas, desde los comentarios, surgen cuestiones muy ricas que nos plantean cosas, que nos hacen repensar y repreguntar determinadas cuestiones, y eso es lo rico, por ahí, para el público, y para los mismos que estamos exponiendo, investigando, ¿no? Determinadas cosas. Y quería empezar por uno que al pasar recogí y me pareció que podía servir como para empezar. Alguien había puesto, mientras estaba desarrollando justamente la charla la otra vez, el miércoles pasado, que alguien ponía que pensaban que los museos, por ejemplo, se organizaban desde la comunidad, o desde las propiciados por las propias comunidades, o por la propia sociedad, y no tenía tanta intervención los funcionarios públicos, los políticos, ¿no? Y quería partir de ahí porque justamente da para analizar, porque justamente lo que estamos planteando en este curso, o por lo menos mi intención, es plantear cómo esto se fue dando históricamente, situando en contextos específicos el surgimiento de algunas instituciones. Entonces, hoy en día, sí podemos hablar, y esto nos parece totalmente natural y de sentido común y entendible, y justamente se han plasmado experiencias maravillosas en museos, de los museos comunitarios, ¿no? Experiencias de museos comunitarios o museos surgidos desde los propios municipios, desde las propias comunidades, porque hay un interés en organizar determinado tipo de museo, y las comunidades se involucran activamente en esta gestión de los museos. Lo que pasa es que no siempre fue así. Y cuando surgieron los museos, lo que estamos tratando de desilbanar, es que si hoy esto nos parece común, históricamente no lo fue. A principios del siglo, fines del siglo XIX, principios del siglo XX, estas experiencias no surgieron de la misma manera. Los museos no surgieron de la misma manera. Los museos en estos contextos, siempre me estoy planteando en que mi investigación se plantea, o sea, se organiza durante el siglo XIX, la abarca del siglo XIX y primera mitad del siglo XX. Y lo que les quería plantear justamente en este último encuentro, es justamente estas diferencias entre el ayer, entre ese pasado, entre esos momentos del siglo XX, y por ahí para que nos ayuden a plantear las diferencias con la actualidad. Si nos ponemos, si nos permitimos, a ver si me sale el compartir pantalla, a ver, ahí voy, estoy a ver si, ahí está, perfecto, ¿no? Si me dicen, sí, sí, sí. Sí, se ve perfecto. Ok, perfecto, muchas gracias. Entonces, estos museos, vamos a retomar donde cortamos el miércoles pasado. 1912, 1913, 1915, 16, lo que vamos a ver es, vamos a tener, en lo que ataña a museos históricos, estos tres museos organizados. Museo Histórico Nacional, Museo Mitre, y museo en la Casa Nacional, sí estuvieron, y los que van a seguir en las próximas décadas del siglo XX, sí van a estar organizados por funcionarios, por intelectuales, por escritores, por historiadores, que tal vez algunos de ellos estaban más o menos vinculados al aparato estatal, pero en general, todos ellos estaban vinculados al Estado, tenían algún tipo de vínculo con los funcionarios del gobierno, de los diferentes gobiernos, ya sea nacional, provincial, de los municipios, estaba el Estado en construcción, el Estado consolidado, pero las reparticiones públicas estaban organizándose, por lo tanto, los museos van a surgir necesariamente vinculados a los funcionarios del Estado en este momento. ¿Por qué parto de esto? Porque justamente para diferenciar el tipo de iniciativas, en este momento los museos surgen organizados por las élites, por algún tipo de élite cultural vinculado a las élites políticas de las provincias de la nación. ¿Cuál era el objetivo? Está puesto más o menos en el título de esta diapositiva, ¿no? Se trataba de musealizar la organización del Estado para construir una identidad nacional, porque la nación estaba en construcción. Entonces, nos tenemos que situar en este contexto temporal, en este contexto político, es muy específico, y entonces lo que van a hacer estos funcionarios, estos intelectuales, estos historiadores, que están iniciando en el campo historiográfico, en el campo de la recolección de objetos, etcétera, etcétera, lo que van a buscar y lo que van a intentar con esto es justamente tratar de construir, solidificar una identidad para esta nación que está en construcción. ¿Para qué necesitan a los funcionarios estatales? Por ejemplo, para que les consigan, para conseguir las sedes, los edificios que, a donde se van a instalar estos museos. no era fácil en 1900, 1910, 1920, conseguir sedes, un edificio para instalar estos museos que se estaban gestando y que se estaban organizando. No era fácil, necesitaban mucha gestión, muchos, muchos, si quieren, favores, favores o intercambios, es decir, tratar de consolidar apoyos para dedicar una construcción, una casa, concretamente, unos edificios apropiados o no apropiados, un edificio en condiciones para poder alojar colecciones. Esto no era un pequeño detalle, no era fácil en 1900. Entonces, en primer lugar, conseguir una sede, conseguir una mínima renta estatal, un mínimo sueldo de fondos estatales para, por ejemplo, mínimamente pagar un sueldo, aunque sea honorífico, al director de ese museo, a los poquitos empleados que podían tener estos museos a principios del siglo en la primera década del siglo XX. Un encargado de cuidar el estado edilicio para que no haya filtraciones, para que el agua, para que las inundaciones, bueno, este cúmulo de tareas necesitaba de la colaboración del estado, sobre todo, y eso necesitaba entonces que los funcionarios del estado mínimamente se comprometieran a lograr esta, solucionar este tipo de cuestiones, por eso decimos que eran museos, que fueron museos organizados de alguna manera vinculados a las élites del estado. Entonces, ¿cuáles eran las estrategias? Acá tenemos la fachada de los museos, pero para construir una identidad nacional se proponía, a ver si puedo avanzar con las, con el PowerPoint, estaría bien. Ahí está, perfecto. Ok. Entonces, lo que se proponía entonces era tratar de de que el público, sobre todo los miles de inmigrantes que estaban llegando por entonces a la Argentina, los escolares, estaban empezando a escolarizarse, había mucha gente, muchos niños, jóvenes, por supuesto, no letrados, había una cultura no letrada que debía ser, según los parámetros de las élites, entonces, políticas y culturales, era necesario que se construyera un relato de la nación, que la población tuviera imágenes de lo que había, de un pasado común. Entonces, ¿cuáles eran las estrategias? En primer lugar, lo que apunta a la museografía, además de la escuela, del otro aparato, justamente el aparato central para alfabetizar y para crear una conciencia nacional, fueron las escuelas y el sistema educativo público estatal, la inversión de fondos estuvo puesta en la construcción de escuelas y en el fortalecimiento, en la construcción y la ampliación de ese sistema escolar. Entonces, estos tres, cuatro museos, cuatro o cinco instituciones que estaban, donde la gente, el público, podía concurrir a principios de siglo, tenían que apelar necesariamente a herramientas, tratar de construir herramientas que el público pudiera reconocer y que le generara algún tipo de impacto visual, visual, emotivo. Entonces, una de las primeras estrategias que llevaron a cabo, que se llevaron a cabo en los museos, fue justamente la reconstrucción de los ambientes domésticos, la exhibición de los ambientes domésticos de las figuras de la alta sociedad, de los líderes políticos, por ejemplo, Mitre murió en 1906, inmediatamente se construyó, como vimos al principio, su casa se convirtió en museo y en la exposición, la puesta museográfica que predominó en ese museo, fue justamente desconservar el ambiente, los ambientes de esa casa, tal como los había puesto y había vivido en ese ambiente, había vivido Mitre. Entonces, sin modificar un ápice de lo que estaba, de lo que se podía ver en esa casa. Fíjense en esta imagen, por favor, la sala del Museo Mitre, que ustedes pueden ver, consiste en la habitación de Mitre, el dormitorio, y lo que dice a pie de página, es un folleto, aproximadamente en 1910, es un folleto explicativo, dice, este es el dormitorio del Patricio, aquí exhaló su último suspiro en la adrugada del 19 de enero de 1906, todo está tal cual él lo dejara, nada ni nadie ha alterado la sencillez patriarcal. Entonces, esta era la manera, una de las estrategias que, además del Museo Histórico Nacional, que abundaba en exhibir reliquias y en pinturas de temática histórica para ilustrar a la gente que no conocía la biografía de estos próceres que se estaban exhibiendo sus objetos, sus reliquias, otra de las estrategias fue esta de la reconstrucción de los ambientes. Lo mismo pasa con la casa natal de Sarmiento en San Juan. Se apuesta a una museografía contextualizada, cuando todavía la palabra museografía no figura en los documentos, la gente no hablaba de museografía, pero sin embargo lo que estamos viendo acá es una manera de presentar la exhibición que consiste en esto, en tratar mínimamente de que la gente vea, de que el público vea el ambiente reconstruido. Ya hablamos la vez pasada muy rápidamente, lo voy a decir también muy rápidamente ahora, la idea era representar la historia a través de objetos. Algunos museos elegían, el Museo Histórico Nacional básicamente elegía objetos importantes, reliquias, otros museos apostaban a otro tipo de propuesta que era la representación de escenas de la historia. En este caso vemos el impacto que generó los muñecos de los maniquíes de cera, ¿no? ¿Para qué? Para representar una escena, ahí tenemos a San Martín sentado a la mesa, estos eran artefactos contemporáneos, nada tenían que ver con las reliquias, con objetos de uso, con objetos antiguos, eran artefactos contemporáneos, pero justamente porque la idea era presentar al público una escena determinada, que el público empezara a conocer estos rostros, los rostros de los próceres, las actitudes, las poses, estas figuras de los próceres. Entonces, teniendo en cuenta esto, teniendo en cuenta este tipo de manifestación cultural ya vigente hacia 1916, lo que yo estuve haciendo, estuve afinando algunas cuestiones de esta la 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 commonly del 하고, 1826 Gotti, 1928, traté de juntar o recopilar la información de la cantidad de museos que se han formado, que se han organizado en este, en estos 20 años, que yo titulé a manera de una descripción tentativa de los principales rasgos de este periodo, es justamente una museografía moderna, una apuesta museográfica moderna para una tradición, si quieren, política o cultural conservadora. Este es un cuadro que no nos vamos a detener en los detalles, pero les cuento, es un cuadro en donde fui organizando la aparición, según decreto fundacional o decreto de creación, de todos los museos que fui relevando a través de la colaboración, por supuesto, de colegas que han hecho pequeñas investigaciones sobre, pequeñas porque digo, son investigaciones centradas en un museo, sobre el Museo Municipal de Buenos Aires, sobre el Museo de Arte Decorativo, yo he tomado esa información para tratar de armar justamente un diagrama, un mapa, de cómo se van ampliando en estos 20 años el surgimiento, la proliferación de los museos. Para dar solamente algunos datos, en esta época lo que vemos entonces es una expansión en el número de museos. Se organizan 18 museos en 20 años. Es una barbaridad, es una barbaridad. Digo, esto nos ayuda siempre por ahí, a mí por lo menos, me ayuda a pensar, si yo pienso, cuántos museos se organizaron en los últimos años en la Argentina, o en qué momentos, ¿no? Y esto es pensar que en 20 años se organizaron 20 museos en el país, cuando todavía el país era, las zonas pobladas o las grandes ciudades eran, no podemos compararlo con la densidad actual, es una barbaridad, me parece, para la época. Entonces, hay una expansión del número de museos, hay una expansión territorial. ¿Qué quiero decir con esto? Que en la provincia de Buenos Aires, en estos 20 años solamente, se organizan, según lo que vemos en el cuadro, se organizan 8 museos en la provincia de Buenos Aires, 4 en Capital Federal, 2 en Córdoba, 2 en Santa Fe, y 1 en Corrientes y 1 en La Pampa. Fíjense cómo hay zonas, hay provincias que ya tienen, para la época, entonces, ya, por supuesto, la provincia de Buenos Aires, a las ciudades más antiguas, si queremos decir, tienen, ya, hasta 1938 van a tener 8 museos, o en estos 20 años, 8 museos. Córdoba 2, Capital 4, Santa Fe 2, etc. También, entonces, empiezan a surgir, en esta época, en estos 20 años, vamos a ver muchos más museos vinculados a las provincias. Empiezan a surgir museos organizados desde las reparticiones provinciales. Museo, las provincias, van tomando a su cargo, o sea, no es la nación, van a ser determinadas provincias que van a organizar museos y los van a tomar a su cargo, es decir, van a solventar los gastos, y a la vez van a, de ese museo, y a la vez van a, se van a transformar en museos provinciales, con todo lo que eso significa para el fomento de la cultura y del turismo, etc., de esa provincia. Lo mismo con los museos municipales, a ver, en este periodo, vamos a empezar a ver el Municipal de Bellas Artes, en Río Cuarto Córdoba, digo, para nombrar uno, a modo de ejemplo, en Capital Federal, es decir, va a haber muchos municipios que van a empezar, esto era impensado hace 20 años antes, municipios que van a solventar con sus fondos, estos museos, algunos históricos, algunos sobre todo de Bellas Artes. Entonces, esto por un lado, ¿cuál es el otro dato que surge? La ampliación de las fronteras temáticas. Si nos ponemos a ver más en detalle, lo que vamos a ver es que van a surgir museos de Bellas Artes, museos de artes decorativas, una actividad que no estaba, una práctica que no estaba separada hasta el momento de las bellas artes, bueno, en estos años se va a separar, las artes decorativas van a figurar, van a tener un museo separado, un museo con colecciones propias a las artes decorativas, museos históricos. Y dentro de los museos históricos, a la vez, vamos a tener diferenciación entre museos, esto es muy llamativo, museos históricos museos históricos y coloniales. Museo colonial de la provincia de Buenos Aires, museo histórico y colonial, es decir, vamos a ver museos históricos, pero dentro de la categoría histórico van a surgir museos donde las colecciones van a albergar a colecciones específicamente coloniales, o así lo van a denominar los promotores o los directores de estos museos. Museos coloniales, museos específicos, por ejemplo, con colecciones específicas vinculadas al Acuerdo de San Nicolás, museos criollos y museos gauchescos. Vamos a ver cómo entonces en esta época lo que va a predominar, lo que vamos a ver, es una ampliación de las fronteras temáticas de las colecciones, no va a haber solo colecciones históricas vinculadas a la independencia o a la formación del Estado Nacional, sino a otros temas y otras disciplinas que antes no habían aparecido. Con respecto a las sedes de los museos, en este cuadro lo que vemos pintado en las filas amarillas, si quieren yo la veo medio verde-amarilla, son estas tres filas señalizadas con color que corresponden a los tres, fíjense, tres edificios construidos para sedes de museos, construidos específicamente para sedes de museos. Solamente tres edificios. El resto de los edificios, de los museos, por eso está la columna tipo de sede, edificio, el resto de los edificios, de los museos, se alojó durante todos estos años en edificios refuncionalizados. ¿Qué quiere decir? Edificios públicos, casas particulares, que se van a refuncionalizar, es decir, van a convertirse en sede de museos, pero sin haber sido pensado para sede de museo. Por lo tanto va a ser restaurado, acondicionado, reconstruido, etcétera, etcétera, para poder albergar estas colecciones. Pero lo llamativo para poder comparar después con lo que pasa en los años posteriores, es que hasta este momento hay tres edificios construidos para sede de museos. De esos... ¿Puedo hacer una mención? Soy, Pablo. No, que lo que decíamos en el caso del museo histórico, estudiando qué pasó con el Julio Marc, que se creó en el 36, lo que vos decís es absolutamente cierto, el problema del edificio era el problema de los museos, obtener un edificio y si llegara a tener un edificio propio era mucho más. El Museo Histórico Provincial de Rosario, ahora le decimos Marc, fue el primer museo de historia en el país construido como museo y hasta en la tarjeta lo ponían, o sea, era como una gloria llegar a eso, porque el Museo Histórico Nacional, que era el museo más importante, no tenía sede propia, o sea, está proyectado para el museo. Tuvo todo un montón de otros problemas, digo, era un museo, era un edificio que estaba haciendo, que había sido construido para el Museo de Bellas Artes, empezó a construirse, después hubo otra, digo, fue todo un pacto político entre, se centraron en una mesa Rosa Tisconia de Castanini y la familia Castanino, Julio Omar y el intendente de la ciudad para pactar los dos museos, o sea, para pactar también el Museo Castanino, que en la lista no está, pero el Museo Castanino se hace en el 37 y también tiene edificio propio. O sea, que en Rosario, en dos, en la experiencia de dos años, se quedaron dos museos terribles, o sea, lo que habrá sido para los, también se entiende una diferencia que supongo que después el día hablará de los públicos, ¿no? De la cantidad de públicos que eso generó tener dos edificios, dos edificios y la gran cantidad que paró esto en el término de dos años, en el 37 el Castanino y en el 39 el histórico. El Castanino se hizo en solo siete meses, ese edificio. O sea, que la familia, demuestra que la familia Castanino tenía mucho dinero, también tiene que ver con la gestión privada y con la gestión pública. La familia Castanino tenía mucho dinero para hacerlo, empezaron a hacer en abril y lo terminaron en diciembre del 37. Ese edificio que todos conocemos, o sea, guau. Y el Museo Mark, el Museo Histórico, empezó en el 36, pero recién se terminó el 39 porque era de gestión pública y hubo problemas con la empresa. Todos conocemos a la empresa, se llamaba Benito Rollo. Todos la conocemos. Benito Rollo, en realidad, lo que hizo fue poner menos... Sí, sí. Una de las primeras grandes obras de la empresa constructora cordobesa, Benito Rollo. Puso menos... Y también genera... Es buenísimo lo que está plantando Elía, porque habría que... Un capítulo aparte de los museos son los edificios. En realidad, el problema del Museo Histórico era que la empresa por primera vez se estaba proyectando un museo, se estaba haciendo un museo. Entonces, Mark decía, no, esta pared no sirve, este vídeo no sirve porque el vídeo va a pasar mucha luz y los documentos... Entonces, tuvieron que parar la obra varias veces y aumentar la calidad, aumentar las rejas, la seguridad... Bueno, todo un montón de cuestiones que hasta ese momento nunca se había planificado un edificio de museo. Sí, por eso es muy interesante el caso de Hernández Larguía, que Hernández Larguía hace un FOSP en dos tipos de museo. A partir de que hace el castanino, el arquitecto, y la Río de la Larguía, que además fue el primer director del Museo Castanino, además era el arquitecto de la familia que había hecho todos los edificios, había un pacto ahí, el Estado le cede a la familia Castanino a hacer todo lo que quisiera con ese edificio. No, era más que eso, pero es tan importante, de hecho, en el año 39, creo que es el 50 aniversario del Museo Histórico Nacional, González Garaño, en ese catálogo, escribe diciendo que se lamenta de que hizo propio que ya en el 39 le resultaba chico al Histórico Nacional y poco funcional y que el único museo importante y moderno en su línea, en su diseño, era el Marc hecho por Guido. De hecho, y termino con este cuento, Guido y Marc se terminan peleando en el año 58 en una carta muy sentida que le manda Guido a Marc y a la asociación de amigos diciendo que Marc se quería ir a otro edificio, se quería ir al edificio de tribunales. Y Guido le dice que estaba completamente equivocado, que todo lo que había logrado con ese edificio, un edificio moderno y lo pondera muchísimo, que había poco, además, lo que plantea Argentina, pero si lo pensamos en una escala americana, sudamericana, es mucho más valioso todavía tener un edificio propio diseñado porque todavía no llegamos a esa instancia. Esto tiene que ver con la historiografía, ¿no? Quiero decir, cuando lleguemos a estas comparaciones. Pero me parece buenísimo esto de empezar a pensar y hacer una lista de estas cuestiones referente a los edificios, ¿no? Nada más. Gracias, Pablo. No, está buenísimo lo que decís en primer lugar, justamente, uno de mis principales dificultades, que es un cuadro bastante tentativo, y esto del tipo de sede de edificio, lo agregué en estos días porque lo estoy pensando justamente para poder tener una comparación. Esta columna no la tenía bien armada de todos los museos. Entonces, lo estoy empezando a pensar en función de este curso que estoy haciendo con ustedes. Lo del Museo Castanino, no lo agregué porque era, exactamente, porque yo veía la gestión privada y entonces lo que decía era que me faltaba, lo tuve en cuenta y lo pensé, pero digo, entonces tengo que agregar una variable que son los museos privados y entonces se me amplía la lista. Entonces, hay que agregar una columna con el tema de los museos privados que es que para esta época ya hay, debe haber muchísimos más museos, obviamente, que no figuran en esta lista que tienen que ver con la obra privada y que posteriormente después pasan a la esfera pública. Pero entonces es maravilloso, por eso no lo incluí, pero lo tuve en cuenta y digo, ¿qué hago? ¿Lo incluyo? ¿No lo incluyo? ¿Cómo hago con esta variante? Por eso está buenísimo y me lo anoté para justamente ir empezando a hacer otra columna que pasa con lo privado, con las obras privadas que van pasando después a la esfera pública, a la administración pública. Uno de ellos era Castanino, el ejemplo. Y el tema del Museo Marx, tenés razón que en realidad va a aparecer, el Museo Marx va a aparecer en el otro cuadro del otro periodo, pero vos sabés que con lo que acabas de decir era una pregunta que después te iba a hacer, porque el tema empieza a plantearse el edificio y toda la cuestión del museo empieza a plantearse en esta época, es en el 36, 37. Entonces, ¿dónde incluir, cómo incluir el Museo Marx en su inauguración o en su época de proyección y de construcción del edificio? Que en realidad pertenece a esta etapa y no a la próxima, donde yo lo incorporé. Entonces, por eso digo que esto me ayuda muchísimo, nos ayuda a todos a pensar cómo ordenamos y cuáles son las variables y los criterios para ordenar, para hacer y tener un mapa en la cabeza, un mapa que nos permita tener una dimensión comparativa de lo que está pasando. Esto es lo que vos decís de Rosario, la construcción de estos edificios en estos años, en estos pocos meses, es impresionante. Es realmente impresionante. Así que es exactamente así. Yo iba a pasar justamente porque una de las cuestiones fundamentales era este de los edificios. Entonces, en estos años lo que yo veo, además de estos pocos edificios construidos, que era un lujo tener un edificio propio y además construido para museos, la característica de esta época es justamente la utilización de edificios históricos, como le llaman, históricos y coloniales, como sede de museos. Entonces, la refuncionalización construcción de edificios que no se realmente, no se sabía qué hacer con estos edificios. Acá tenemos en esta imagen, tenemos, en el caso de Luján, tenemos el edificio que va a ser sede del Museo Histórico y Colonial de la Provincia de Buenos Aires. era el antiguo cabildo de la Villa de Luján que estaba a punto de destruirse, no se sabía más qué hacer con ese edificio porque te venía abajo. Finalmente se le consiguió dar por presión de los funcionarios que al mismo tiempo eran aficionados a la historia y estaban en la Junta de Historia y Numismática pelea y discusión como sede del Museo Histórico. Pero era un edificio obviamente que remitía a la época colonial y que entonces ahora fue el momento propicio para decir ah bueno la provincia no tiene museo vamos a organizar un museo histórico y colonial. La sede va a ser un edificio evocativo. El museo que no se es el edificio que no se sabe qué hacer con él del antiguo Cabildo. Entonces se restauró Martín Noel el arquitecto lo restauró en estilo neocolonial para sede de museo. Y lo que vemos las dos fotografías de abajo es muy 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 llamativo da para una comparación increíble porque tenemos la casa del Virrey así se le denominaba en la época lindera al edificio del antiguo Cabildo de Luján era una finca del siglo XVIII donde en 1806 la tradición y bueno las pruebas documentales dicen que había alojado una noche al Virrey Sobremonte cuando huía hacia Córdoba. Entonces junto con él en el mismo año en donde se decide que el destino del edificio este del Cabildo iba a ser museo inmediatamente meses después el Estado Provincial adquiere también esta casa porque era el primero en un edificio muy muy chico y para convertirla también en parte del Museo Histórico y Colonial. Entonces Sobremonte va a tener la Casa del Virrey de la Casa del Virrey Sobremonte en Luján una casa evocativa de Sobremonte mientras al mismo tiempo en 1918-19 en esos mismos años en Córdoba se recupera la Casa de Sobremonte que había habitado esa casa como sede de Museo Histórico y Provincial de la Provincia de Córdoba. Entonces Sobremonte va a tener en 1919-1920 la figura de Sobremonte va a tener dos casas dos museos dos edificios que van a evocar su nombre porque acá empieza todo el tema de la evocación de lo colonial la recuperación de la imagen del pasado colonial de la Argentina. Bien estos son dos ejemplos que tienen que ver con la cuestión de los edificios y acá tenemos también otro edificio otro ejemplo la sede del Museo Histórico Colonial fíjense histórico colonial y de bellas artes histórico separado de lo colonial y de bellas artes de Corrientes de la provincia de Corrientes en el 27 y se inaugura en 1929 fíjense este es otro ejemplo de una casa de familia acondicionada refuncionalizada una propiedad del siglo de una casa del siglo XIX restaurada si remodelada en estilo neocolonial por el mismo arquitecto por Martín Noel quien ya había reconstruido el edificio para el Cabildo para el Museo de Luján como sede ahora de un museo del Museo Provincial de Corrientes es en esta misma época en donde surge toda esta cuestión del neocolonial o de la valoración de la tradición colonial bien entonces esto es lo que quería mostrar y el otro en estos 20 años lo que vamos a ver es la otra característica central que yo veo al analizar este cuadro con esta cantidad de museos lo que vamos a ver entonces es justamente el predominio de una forma de exposición museográfica muy característica de estos años que tiene que ver con la recreación de la historia entonces esta esta forma de puesta en escena museográfica que yo la voy a ver no solo en el Museo de Luján sino en otros museos contemporáneos a esta en la década del 20 y sobre todo del 30 lo que vamos a ver es esta puesta museográfica que dista totalmente es el extremo opuesto de la de la exposición de piezas aisladas o de reliquias del Museo Histórico Nacional de fines del siglo XIX acá lo que vamos a ver seguramente muchos de nosotros hemos visto hemos recordado tal vez estas escenas porque hemos ido al Museo de Luján de chicos o hemos visto algún tipo de digo nos trae recuerdos este tipo de cuestiones el famoso gaucho embalsamado el caballo embalsamado con el gaucho fíjense esta sala del gaucho se inaugura en 1925 y lo que que inspiraba el a ver si puedo correr este para verlos mejor ahí está era una justamente la prisión el calabozo el muñeco puesto el muñeco de cera del paisano colgado de la horca ahí en la época rosista y entonces en los años de rosas y colgado entonces lo que muestra son escenas de terror ¿qué es lo que quiere? ¿cuál es la intención de esta propuesta museográfica que empieza o pone realmente sobre el tapete no empieza pero pone sobre realmente como una cuestión muy novedosa el museo de Lujano organizado por Udabondo lo que lo que se pretende es recrear la historia escenificar la historia pero justamente el objetivo era que la gente al entrar al museo el público que es cada vez más masivo pueda sentir la sensación de que está viviendo en otro tiempo es lo que le llamaba usaba esta metáfora de que el visitante pueda viajar en el tiempo entrando al museo y que genere este era uno y el otro objetivo es como él le llamaba que genere sensaciones y emociones apelar a la emotividad del visitante que estas escenas del gaucho generen ternura o cariño o afecto hacia el caballo hacia el caballo criollo hacia el personaje del gaucho típico que genere terror el entrar al calabozo y ver este tipo de paisano puesto en la horca o en el cepo porque Udabondo y generalmente los intelectuales y los historiadores en estos años 20, 30 lo que van a apelar lo que van a tener la convicción es que el visitante va a recordar va a aprender y a comprender la historia en la medida que genere emociones y recuerdos o sensaciones entonces la idea era provocar sensaciones fíjense esta es otra típica muy típica escena de reconstrucciones con figuras de cera en el museo de Luján las típicas damas antiguas la sala de modas de 1860 con las mujeres bailando el minué y puestas en pose y como esos mismo este es un álbum de 1930 y como al lado en la revista para ti como en el 36 lo que hace la revista para ti la revista para un público básicamente femenino de la época era tomar esos maniquíes sacarlos del contexto del museo y reproducir estas imágenes como si fuese ahora lo que se trata es de evocar la fiesta del Buenos Aires antiguo la imagen de cómo se divertían las élites las mujeres de la alta sociedad y acá viene seguramente el tema de las damas antiguas y las tertulias y todo lo que se interpreta después en los actos escolares vienen de esta época y se representaba con muñecos de cera con maniquíes de cera con atuendos que la ropa era donada por la alta sociedad cuando fallecían las mujeres de la alta sociedad donaban generalmente esta ropa para que se les fueran puestas a los maniquíes y exhibidas en la sala de moda del museo esta es otra típica postal del museo de Luján fíjense como acá las salas del museo de Luján apuestan también a las figuras de personajes conocidos políticos intelectuales reconocidos o que se buscaba que la gente recordara como por ejemplo el escritor Ricardo Guiraldes tenía una sala en el museo él no estaba personificado no estaba representado en muñecos de cera pero sí estaba en la sala de la sala de trabajo cuando falleció en la estancia La Portenia se trajo de esa estancia de Areco este dormitorio esta sala de trabajo y se le instaló en el museo de Luján en la en la fotografía continuo es la sala Uriburu ahí está el político ¿no? el general que dio el golpe de estado del 30 fallece en el 32 Udaondo era un seguidor obviamente simpatizante y seguidor y militante del nacionalismo de Uriburu del partido aparte del afiliado al partido de Uriburu y ni bien muere en ese mismo mes lo que hace es a través de la familia entre Udaondo y la familia Uriburu lo que hace es recuperar la máscara mortuoria la cama donde había exhalado su último suspiro etcétera y se lo guardan para Udaondo para que inmediatamente pase se organice la sala en homenaje a Uriburu en el museo de Luján en el 32 entonces se inaugura esta sala y ahí sí Uriburu es la figura de Sera se representa con su con su propia ropa con la ropa original en el maniquí de Sera entonces esta era la propuesta de Udaondo en el museo de Luján pero que después se fue expandiendo hacia los otros museos también organizados por Udaondo aunque él no figurara como director es el caso de el museo de Areco de Chascomús y de Dolores que ahora le sumamos además del entorno además del del edificio evocativo y de lo evocativo de las escenas objetivas montadas al interior de estos museos se le va a sumar el concepto de parque evocativo entonces en 1937 38 empiezan a planearse y a bosquejarse estos museos dentro de parques evocativos en este caso el museo gauchesco dentro del parque criollo de Areco va a tener un museo gauchesco en homenaje a Guiraldes y en el parque Libres del Sur tanto de Chascomús como de Dolores se van en parques libres del Sur porque son parques evocativos de un acontecimiento la revolución de los libres del Sur de 1839 de los estancieros contra Rosas entonces lo que se va a hacer es evocar se van a crear parques con flora autóctona preservando la flora autóctona los animales la fauna etc los arroyos se van a crear diferentes tipos de lagunas artificiales se van a crear parques evocativos del acontecimiento y al interior de esos parques museos regionales pampeanos como se les sabe museo pampeano museo regional etc esto es una expansión de esta museografía moderna que Uda Hondo había empezado a poner de manifiesto pleno en el Museo de Luján en la década del 30 y se va a expandir al resto de los museos que se van a ir creando en la provincia porque yo termino esta primera etapa en esta primera etapa esta segunda etapa de proliferación de museos para mí hay un corte muy fuerte en 1938 ¿por qué? voy desde 1918 a 1938 ¿por qué hago un corte en el 38? porque en 1938 se crea un organismo que es la Comisión Nacional de Museos Monumentos y Lugares Históricos que se pone al frente de este organismo a Ricardo Levende que es un historiador muy pero muy reconocido el historiador por excelencia de esta época director justamente de la Comisión de Museos de la Academia de la Historia etcétera docente en las universidades de La Plata de Buenos Aires etcétera entonces lo que se propone esta comisión al frente de Levende y dirigida por también un conjunto de historiadores muy relevantes muy importantes 10, 12 historiadores arquitectos abogados pero sobre todo historiadores va a ser justamente organizar un organismo una comisión que va a tratar de proponerse no sólo erigir nuevos museos proyectar y estimular la organización de nuevos museos históricos sino lo que se llama custodiar o tratar de controlar ya los museos existentes no para controlar como ente administrador de todos los museos pero sí una institución que trate de regular de alguna manera las pautas los estatutos las normativas de funcionamiento de los museos históricos tanto tanto de los existentes como de los que vayan se propongan crear en el futuro tanto a nivel provincial como nacional entonces por eso pongo el corte acá en 1938 el otro objetivo fundamental de esta comisión va a tratar de va a ser fomentar justamente que los museos se pongan al servicio del nacionalismo y de la enseñanza de la historia patria entonces justamente me parece que es un corte como muy fuerte para empezar para justamente poner el corte en este año y de ahí que sea justamente el surgimiento de una nueva etapa que yo le trato de justamente encuadrar entre 1938 y aproximadamente 1952 53 mediados de la década del 50 en este en este cuadro lo que lo que estamos viendo es cuál es la proliferación de museos qué pasa cómo se van organizando los museos de acuerdo a su decreto de creación entre 1938 y 1950 y creo que 52 lo corté en el 52 acá tengo que hacer una una mención especial a algunos colegas en términos generales pero este cuadro del surgimiento de los museos tratado de establecer un orden cronológico de organización de los museos ha sido posible insisto porque hay mucha mucha gente por ahí muchos estudiantes que en sus primeros trabajos de seminario de evaluación de seminario o de ponencias para algunas jornadas han investigado algunos de estos museos surgimiento de estos museos y por ejemplo han dado a conocer en esas pequeñas investigaciones que por ahí no están publicadas o están publicadas solo en las actas pero hicieron un trabajo muy importante por ejemplo tratar de dar quién fue el primer promotor o el primer director de estos museos muchos de los cuales todavía no se conocen por eso hay espacios en blanco en cuanto al primer director quién fue el primer director o primer promotor acá tengo que hacer por ejemplo una mención especial un agradecimiento enorme a la gente de Jujuy por ejemplo colegas de Jujuy que han ido me han tirado el dato en estos días de quién fue el primer director del museo Galo Lavalle que lo incorporé en el cuadro pero como incorporé ahora esta columna de quién fue el primer director no lo podía encontrar no podía encontrar ese dato entonces ellos fueron y fueron al museo investigaron y bueno me pasaron este dato así que este cuadro se pudo hacer justamente es muy valioso tener organizada esta información pero sabiendo que falta que faltan un montón y que seguramente hay museos que existen y que no están en este cuadro así que es una tarea colectiva que va continuando lo que vemos en este cuadro es la proliferación de museos fíjense en 14 años que van desde el 38 hasta el 52 lo que vamos a ver es que se crearon por lo menos por decreto 31 museos esto es impresionante solamente en 14 años cuando habíamos visto la evaluación anterior del periodo anterior había sido sobre 20 años bueno ahora en 14 años vemos que por decreto de creación al menos existen 31 museos que muchos de los cuales aproximadamente unos 25 se logran si 25 más o 28 se logran inaugurar hasta 1952 es decir creados e inaugurados porque no es lo mismo muchas veces hubo un desfasaje entre la fecha de creación y la fecha en que años después 2 3 4 5 10 años después se logra inaugurar acá tenemos 10 31 museos acá incluyo en este periodo el museo MARC que en realidad estábamos en la discusión que tiene que ir en el periodo anterior entonces con respecto a la distribución del territorio se sumaron museos de acuerdo a este cuadro en las provincias de Jujuy Salta Tucumán Entre Ríos y Río Negro donde no había museos históricos se suman en esta en esta época entre el 38 39 40 41 surgen entonces hay provincias que suman museos que erigen sus primeros museos y hay otras provincias que suman como el caso de Santa Fe por ejemplo suma e incorpora nuevos museos que otro dato la ampliación de las fronteras temáticas por el nombre de los museos he tratado de respetar van a ver se ve en detalle que no lo van a poder ver en detalle pero yo traté de respetar lo hice más que traté el nombre original con el que los creadores o directores que surge en el decreto de creación que muchas veces difiere o seguramente va a diferir del actual del museo actual el museo Marc está por ejemplo dice museo histórico y provincial con ese nombre surge en ese momento después se le pone se le agrega el otro cuando Pablo se le coloca el decreto el decreto de fundación es del año 36 de noviembre del 36 que se elige una comisión anularia para formar museos y lo hace como museo científico en realidad que tenga tres secciones historia natural historia y etnografía creo que era la tercera y pasan dos años y en realidad supongo que Marc en realidad estamos ahí en debate con algunos historiadores que lo conocieron a Marc que dice que Marc quería ciencias naturales y que tenía colecciones de ciencias naturales yo nunca encontré nada referido a ciencias naturales vinculado a Julio Mar siempre de la animática de historia pero que le cambian el nombre porque aparece la colección pactan la llegada de una colección y el museo paga para una investigación arqueológica en Santiago del Estero y los hermanos Wagner y la colección que había sido de arte colonial de los Guidos entonces ahí se le cambia el nombre y en el decreto dice que pasa a llamarse Museo Histórico Provincial de Rosario y que lo sustenta en el éxito que tienen como siempre había salido en la prensa dicen que sus colecciones tenían que ver con la índole histórica y además con el éxito que tienen los dos grandes museos como el histórico nacional y el de Luján se sustenta eso en el cambio de nombres y a partir de ahí después cuando se muere Marc en el 65 le cambian el nombre y le ponen Museo Histórico Provincial de Rosario Doctor Julio Marc lo que decía acá Lucía del museo es muy interesante pensarlo en la larga duración es que solamente hay dos directoras en este momento mujeres el resto son todos hombres y después en otro momento de la historia ya en más contemporánea la mayoría de los museos son dirigidas por directoras y ahora ya estamos un poco mezclados pero estudiar también de qué tipo de gestión y si son las mujeres o no o quiénes esto tiene que ver con pensar un poco más la gestión y también pensar que a lo mejor las mujeres estaban en la asociación de amigos también pues empiezan a crear paralelamente a los museos las asociaciones de amigos que apoyan la gestión me casó el Marc fue en 1950 la gestión la creación de la asociación de amigos que es una de las primeras del país bueno exactamente hay un montón de variables y de datos para justamente de variables para incorporar esta es una creo no sé si está en este cuadro o en el anterior Mercedes Aldalur que era Emanossi por ejemplo y Mercedes Aldalur acá está el 10 el Museo Pampeano en los Libres del Sur en Chascomus también figura así como primera directora y creo que hay alguien más o creo que ellas dos solas pero tal cual esto de la gestión de las mujeres a mí me llamaba muchísimo la atención estas dos personas estas dos mujeres figuras muy fuertes para la época para dirigir dirigir museos y otra de las cosas que sé de lo de me acuerdo ahora de haber estudiado el Museo de Luján haber investigado que nombraste la Asociación de Amigos del Museo o sea es que Udaondo estaba absolutamente en contra y fundamentaba porque no tenía que dirigirse que el Museo no tenía que tener Asociación de Amigos era su figura era el director y nadie más y después los empleados pero porque en su estatuto privado en su estatuto del Museo interno justifica por qué no puede haber Asociación de Amigos es impresionante entonces ahí yo me ponía a pensar digo qué bárbaro entonces porque el Museo Histórico Nacional tenía o estaba gestionando en los años 30 aproximadamente es esto pero es lo que vos decís es la primera Asociación de Amigos en Rosario en museos que tiene No sé si Marquez estaba a favor de Asociación de Amigos pero es que en realidad fue la creación del Museo Científico Primero y fue el Museo Histórico Provincial fueron tanto los recursos que el Estado las tres jurisdicciones estatales la provincia la municipalidad y la nación otorgó al museo que en realidad en el año 50 empiezan a quedarse sin dinero el Estado empieza a mandar menos dinero en subsidios los tres estados entonces a Julio Marquez le quedó la opción de justamente crear la Asociación de Amigos para que sigan comprando sigan comprando piezas la gestión del edificio y todo lo más lo llevaba el Estado pero la adquisición de piezas se la otorgaba la Asociación de Amigos y además un control también de las piezas porque existía cierta cuestión vinculada que el Estado y el Estado en manos supuestamente no supuestamente el Estado en manos del peronismo le podía quitar piezas porque habían dicho que Perón le gustaban unas medallas sanmartinianas cuando en realidad Perón estaba dando las palmas sanmartinianas a Marc y tenía miedo de que se llevaran entonces hacen esta Asociación de Amigos para justamente ser la custodia de estas nuevas piezas que se iban a donar al museo y de ahí empiezan justamente a comprar a comprar sin parar y Marc sigue comprando en realidad como venía haciendo con la línea del Estado Audahondo justamente lo que no le gustaba era este control por eso lo discute y lo dice no que la Asociación de Amigos no porque justamente va a haber un control externo al director que va a influir que va bueno se arma toda una discusión ahí pero digo cuando lo leí el documento que lo pasé de largo porque digo no me puedo meter en este tema estaba haciendo mi tesis pero digo hay que volver sobre este tema porque es flor de tema porque tiene que ver con el modo de gestión de director único viste quién controla quién bueno esto era previo estas discusiones de Audahondo y de esta negación era antes al 38 antes a que apareciera la Comisión Nacional de Museos bueno pero esto digo esto tiene que ver también con pensá que cuando se muere en el caso del Mark Mark se muere en el 65 y a partir de ese momento la asociación de amigos que a cargo del Estado le cede a la asociación de amigos en la gestión del museo y los directores lo eligían la asociación de amigos en relación con el Estado con el Estado provincial nunca el cargo de director fue en realidad es así el cargo de director del museo histórico provincial fue recién rentado y concursado en 1999 hasta 1999 el cargo de director era Adonoren eso también habla de la gestión y de la profesionalización justamente de quienes fueron los directores del museo impresionante la cantidad de temas que se insertan y que hay que y que falta todavía analizar es increíble bueno justamente quería decir una cosita con respecto a esto justamente la ampliación de las fronteras temáticas en esta época de los museos que empiezan a surgir nos damos cuenta por el nombre de estos museos se amplió por ejemplo se empezaron a organizar museos en torno a figuras de los próceres de los próceres o de las figuras o de intelectuales o de escritores o de figuras reconocidas o que se buscaba que fueran reconocidas por ejemplo surge el museo Sarmiento en Buenos Aires el templete San Martiniano el palacio Urquiza en Entre Ríos en Santa Fe el museo histórico Estanislao López siempre en torno a figuras a próceres o a hombres notables la quinta Juan Martín de Poirredón el museo Juan Galo Lavalle la biblioteca y museo presidente José Barista Uriburu en Jujuy el Francisco de Viedma son dos figuras museos que llevan el nombre de estas figuras hay una evocación de figuras y cada vez esas figuras se van ampliando otro dato otros temas empiezan a surgir museos que llevan el nombre de hechos importantes del pasado importantes para la época para los intelectuales o promotores de estos museos por ejemplo la revolución de mayo surge el museo de la revolución de mayo y la independencia surge la casa de la independencia museos parques evocativos de la revolución de los libres del sur museo evocativo de la campaña al desierto museo de la reconquista entonces lo que vemos es una no solo se va a recordar en los museos la revolución de mayo y la independencia o los años coloniales la época colonial sino un montón de acontecimientos o una gama de acontecimientos que van surgiendo para ser conmemorados a través de la apuesta museográfica o de específicamente de la organización de un museo particular con una colección evocativa de ese hecho por ejemplo de la campaña al desierto museo regional de la campaña al desierto museo provincial de museo de la reconquista ya no hay una sala o una vitrina o un espacio para el acontecimiento sino un museo específico dedicado a ese tema también otros temas en este cuadro vemos museos regionales museos folclóricos un museo de aduanas y puertos de la nación un museo jesuítico un museo rural vamos viendo como la amplificación de temáticas se van amplificando y diversificando las temáticas de los museos y respecto a la museografía continuó entonces afianzándose cada vez más la apuesta museográfica evocativa acá la comisión nacional de museos presidida por Levene lo que apostaba era a diferenciarse de esto esto es la apuesta museográfica tradicional el museo histórico nacional en el 39 fíjense la sala de los símbolos nacionales la sala 25 de mayo fíjense como son objetos sin intermediación museográfica no hay no hay guión prácticamente en la sala debe haber algún letrero indicativo pero todo está puesto sobre el ambiente sin museografía contextualizada si la diferencia es la sala dormitorio de San Martín que se renovó para el 35 36 o sea para para esta época ya está absolutamente remodelada y es la sala central del museo histórico nacional que tiene museografía contextualizada pero entonces esto es lo que lo que vamos a ver en esta época y acá finalmente aparece el museo de Marc pero acá está ves yo en el cuadro puse mal porque puse que el decreto de fundación en el 39 y acá lo puse bien en el 36 pero con con esta conversación lo que me surge es que este museo tiene que ir en el cuadro anterior porque tengo que considerar más la discusión y la puesta en funcionamiento la organización en el 36 37 y no tanto la inauguración en el 39 si quiero comparar contextos porque va a dialogar mucho más con el con el museo de Luján y va a estar en el año 36 37 el proyecto la acción de estos intelectuales y coleccionistas en Rosario es 36 37 no tanto el momento de inauguración sino para estudiarlo hay que arrancarlo desde antes pero sí lo que quería comentar de este museo es que lo que acabo de ver lo que acabo de descubrir en los boletines es que si bien en los boletines de la Comisión Nacional de Museos lo que descubrí es que si bien el museo es provincial y está por supuesto Ángel Guido y Mark planeando y diseñando el museo y dirigiéndolo el acto de inauguración está le dedican la Comisión Nacional de Museos le dedica 6, 7 páginas 8 a transcribir todo lo que pasa en el acto de inauguración y la gente de la Comisión Nacional de Museos discute en sus debates en sus reuniones mensuales debate absolutamente qué es lo que está pasando con este museo de Rosario aunque no esté administrado aunque no tenga intervención directa la Comisión Nacional de Museos pero sí es un objeto que llama la atención de estos historiadores y que está todo el tiempo girando la inauguración de este museo está todo el tiempo girando como modelo un museo histórico de estas características tiene que reproducirse en otros lados el modelo si bien era el de Luján ahora es el Museo Mark es el Museo Provincial de Rosario el que los intelectuales están tomando como modelo en realidad y ya tendríamos que ir cerrando que las chicas pero en realidad el Museo Mark me parece que es la síntesis o esa idea que tenía Guido de siempre estar en el medio de no estar con el arte el arte mestizo me parece que el Museo Histórico también era eso de posicionarse en un intermedio entre el histórico nacional y el de Luján con una nueva museografía que me parece que Guido trae a Alemania esta cosa más blanca y más moderna en todas sus líneas y en su edificio y tiene que ver justamente con eso y además de hacerlo como un es muy llamativo porque Mark nunca o muy pocas veces lo llama museo al principio sino que lo llama instituto y a lo mejor tiene que ver con esto de pensar un instituto de investigación porque también iba a ser sede de la academia de la historia entonces y de que el museo nace con un archivo y como un lugar para la investigación histórica para la profesionalización del trabajo historiográfico entonces ahí como el Mark ya combina y por eso se puede entrar a una nueva fase o una fase que en realidad después nunca fue pero digo una fase mucho más profesional y una fase más que contemporariza con todas las líneas que se venía que viniste trabajando hasta este momento tal cual tal cual para ir cerrando entonces lo que lo que quería mostrar es que en la Comisión Nacional de Museos el proyecto los dos proyectos que van a a perdurar si se quiere mucho más en el tiempo porque lo vamos a ver hasta el día de hoy obras absolutamente concretas es justamente la visión que tuvieron de que el público hacia 1939 40 lo que necesitaba era ver los edificios con esta historia de edificios evocativos que veníamos ya planteando desde los años anteriores es ver los edificios de el Cabildo de Buenos Aires del 25 de mayo y del 9 de julio la Casa de la Independencia verlos como eran en su origen como eran en el siglo XIX la visión que tuvieron esta gente es que el público quería ver eso entonces una de las primeras acciones que llevaron a cabo fue transformar el edificio del Cabildo restaurar el viejo el edificio fíjense sin las torres como era durante hasta 1940 como era el edificio del Cabildo transformarlo en el edificio restaurado en 1940 que es el típico Cabildo que vemos ahora y transformarlo en sede de museo de museo dedicado a la revolución de mayo y la independencia va a estar bajo su supervisión directa de la Comisión Nacional de Museos sin director ellos esa comisión va a dirigir este nuevo museo inaugurado inminentemente ni bien se organiza la Comisión de Museos se inaugura este museo con una con una museografía adoptando la museografía contextualizada es decir adecuando la sala capitular con los muebles dicen de época de estilo de estilo colonial pero no tenían nada de colonial pero los muebles puestos en escena tal como se suponía que habían estado ahí los cabildantes en 1810 este es el primer el primer paso y el segundo paso fue volver atrás tratar de desandar este camino horrendo que había transitado que había sucedido que es lo que había sucedido con la casa con la famosa casa de la independencia esto es por supuesto este templete es el que va a estar en el espacio tucumano en la ciudad de Tucumán entre 1904 y 1940 y lo que se proponen justamente la Comisión Nacional de Museos es llegar otra vez a tener la vieja fachada la fachada icónica aquella que se había demolido en 1873 que se había tirado abajo pero que sin embargo había perdurado como imagen icónica en billetes en libros escolares en monedas etcétera etcétera en cuadros etcétera repusieron es decir tiraron abajo el templete y construyeron en base a los planos originales una nueva casa histórica es impresionante el proceso de construcción de una nueva casa histórica una casa histórica que estuvo que no estuvo en el espacio durante 70 años una fachada que estuvo 70 años sin estar pero que sin embargo quedó icónicamente esa fachada bueno la visión de Levene fue Levene y Bustiaso y quienes hicieron este trabajo de recuperación justamente es construir un edificio nuevo como si fuese histórico entonces estos dos perdón una sola cosa que es genial para esto que siempre es un ejemplo buenísimo lo que ha seguido en el año 27 para la casa de Ricardo Rojas es rehacer el frente de la casa de Tucumán con un criterio estético no tan histórico sino más bien estético de lo que tenía que ver él con el arte mestizo y su idea digamos artística y en realidad la casa de Ricardo Rojas hoy convertida en museo Ricardo Rojas es más antigua que la casa de Tucumán que el museo de la casa de Tucumán porque es del 27 y son dos remakes digamos de esa misma pieza histórica que se derrumbó a finales del siglo XIX es muy interesante el caso es muy es muy es divino es divino ese caso no lo quise extender ahora justamente pero para mostrar justamente esta que esta fachada además se reprodujo en Buenos Aires esa misma fachada se reprodujo en Buenos Aires es decir cuando no estaba en Tucumán es una historia absolutamente maravillosa bueno creo que por acá creo que quería quería solamente terminar con esto a ver si puedo pasar esta esta última porque termino mi exposición en los años en los años 50 porque acá termina todo mi mi investigación justamente porque en los años 50 en la década del 50 es cuando vamos a ver aparecer esta cuestión de la profesionalización de los saberes museológicos en la segunda posguerra y fíjense en la Argentina es muy interesante esto recién en 1957 aparece por primera vez o por lo menos es el primer registro que yo pude encontrar en donde aparece la palabra museografía museografía histórica es en este manual que es excelente hay que hacer una investigación sobre esta fuente maravillosa que es escrita por Tomás Diego Bernard justamente es una experiencia en museografía histórica es la primera vez que yo veo en texto la palabra museografía en la Argentina en el 58 fíjense cómo empiezan en los años siguientes a aparecer la palabra museografía museología colegio de museólogos es decir es en el 57 y en los 10 años siguientes hasta la década hasta el 67 68 esta es la época que yo no quiero llegar hasta acá quiero llegar hasta acá en mi investigación porque me parece que acá ya empiezan a aparecer otros actores otros hay una renovación en el staff de gente de la cultura de los promotores de la cultura y hay otras instituciones empiezan a surgir otros agentes otros actores que empiezan a dar forma a esta a esta profesionalización de los saberes museológicos y una un último dato la palabra museografía si uno la rastrea en la RAE esto es muy impresionante va a aparecer por primera vez en 1855 con una definición que es catálogo descripción de uno o más museos fíjense recién en el 1956 100 años después va a tener la primera la modificación sustancial en su en su concepto en su definición y va a aparecer como estudio de la construcción organización catalogación instalación e historia de los museos es el mismo momento en 1956 el mismo momento en donde en la Argentina aparece la palabra museografía esto es súper me pareció súper interesante recién en 1984 esto me pareció súper muy moderno Pablo es lo que decíamos recién muy moderno todo 1984 aparece una nueva definición en la RAE dice conjunto de técnicas y prácticas relativas al funcionamiento de un museo y aparece por primera vez la primera aparición de la palabra museología directamente asociada a una ciencia ciencia que trata del museo de su historia su influjo las técnicas de conservación y catalogación es decir es muy reciente hace sólo 35 años que en la RAE uno puede rastrear la palabra museología asociado a la museografía estamos hablando de un periodo muy muy reciente muy contemporáneo entonces me parece que terminar una investigación por lo menos mi aspiración es poder llegar hasta la década del 50 y dejar la aparición de nuevos actores nuevas instituciones nuevos agentes justamente para la profesionalización de esta ciencia que se está gestando bueno por mí quería llegar hasta acá y es todo lo que tenía para decir porque justamente mi planteo es no sé si va a haber todas las preguntas no sé si esto va a agotar respuestas lo que quería hacer era tirar preguntas y dudas así que muchas gracias pueden abrir los micrófonos si quieren que quiera preguntar algo hay muchos comentarios en el chat de agradecimiento bueno muchas gracias por los comentarios que están poniendo es un placer ahí Valeria te estoy reactivando el micrófono no se te escucha a ver ahí ahí está sí una cosita que se me perdió no sé si la otra vez o no la noté vos hacés una periodización entre la primera periodización entre el 18 y el 38 era el primer recorte digamos hasta la creación de la Comisión Nacional el primer recorte lo planteo directamente desde para los museos históricos 1889 la aparición del museo histórico de la capital hasta 1916-17 y ese corte ahí no sé por qué ese corte del 16-17 porque me parece que ahí lo que estaba viendo por lo menos por lo menos por lo menos hasta ahora los registros es la aparición de estos museos coloniales una de las primeras de las primeras iniciativas es el Museo de Córdoba que empieza a planearse en el 18-19 el Museo Histórico de Sobremonte y el Museo de Luján que empieza a organizarse fíjense el decreto de creación del Museo Histórico de Luján es 31 de diciembre de 1917 entonces en torno al año 16 sobre todo al 17-18 encontramos estos museos coloniales históricos y coloniales de Córdoba y Luján por ejemplo ahí yo encontraba un corte bastante fluido y después surge el museo hay toda una discusión sobre qué es el colonial en torno al año 1919 qué es el estilo colonial qué serían los museos coloniales surge el museo el que ahora es el histórico Saavedra en 1921 hay toda una movida ahí en torno al año 18-19 por eso yo había puesto en corte tentativo en el 16 claro esto a lo mejor no sé si tiene que ver con con la celebración digamos del centenario de la independencia digamos la discusión historiográfica en torno a lo digamos a la actuación de España de digamos la reivindicación digamos del legado hispano y bueno toda esta cosa esta discusión sobre lo supongo que por eso digamos porque ubicarlo en esos años habiendo sido en 1916 probablemente tenga que ver con esa con un despertar digamos o una puesta en agenda de esa discusión es más hasta ahora no sabía hasta hace no no hasta ahora hasta hace unos cuatro o cinco meses no sabía de la de la movida impresionante de museográficamente hablando que se había llevado a cabo en Tucumán en 1916 porque solamente hay un artículo que es creo que es del Paez de la Torre que a través de de una colega de Tucumán me me pudo dar acceso a esas fotografías en donde pude comprobar el Paez de la Torre lo había publicado este este museo colonial existente en en Tucumán para los festejos del centenario en en 1916 entonces esa movida y la reconstrucción la restauración de la de la otra casa de el el ingenio azucarero con esta puesta museográfica esto no hasta ahora yo no lo había tenido demasiado en cuenta no lo conocía no sabía que era que había habido muñecos de cera entonces a partir de ahí me parece que hay una cosa muy importante y muy fuerte los próximos proyectos museográficos que veo que se concretan es en torno a Córdoba y Luján entre el 17 y 18 y después Luján se transforma bueno Valeria fue la que más estudió a Cacerata ¿no? al coleccionista el que después del 18 después de la creación del Museo de Luján el Museo de Luján se transforma en un modelo para estos personajes como Cacerata un personaje muy conservador muy católico pero coleccionista de piezas históricas que van a querer intentar hacer acá en Rosario en el año 25 el museo el complejo museográfico histórico colonial y de bellas artes que los de bellas artes le dicen no de ninguna manera siempre los de bellas artes sí quisieron separar de lo histórico buscaban la autonomía del campo de las artes y fue una constante porque en el año 32 de nuevo hablo por Valeria de Cacerata vuelven a querer hacer un museo y unirlo a lo que después va a ser el castanino y vuelven a decir que no que lo histórico no es combinable con las bellas artes ¿no? hay como una especie de pelea a ver quién es sobre todo la autonomía de las bellas artes ¿no? con respecto a la historia Exactamente agregar solamente que Valeria uno de los yo creo que la primera intervención la primera el primer análisis comparativo que yo hice en su momento cuando era mucho más chica es leyendo la ponencia de ustedes dos de Pablo y tuya y después seguí con Cacerata porque yo decía ahí entendí la relación entre Rosario Cacerata Luján Udaondo y una de mis referencias era el trabajo de ustedes entonces esta comparación esta cosa lo del año 25 es maravilloso es maravilloso para las comparaciones entre el Museo del Gaucho lo que se pretende hacer entre ahí en Rosario por eso digo que es esto y el trabajo de ustedes dos en conjunto que me abrió muchísimo la cabeza fue no sé 20 años atrás una cosa así y miren como revolvemos otra vez sobre lo mismo con mucha más información maravilloso bueno gracias alguna otra pregunta yo mientras tanto les digo que dentro de unas semanas las chicas igual van a decirnos la fecha bien de cuando vamos a enviar los certificados no va a ser inmediato lo vamos a hacer y se lo vamos a mandar por correo y por lo pronto contarles que si les interesa en breve abrimos la inscripción para el próximo seminario ahí nos manda saludos a Sabina gracias Sabina y gracias a todos por estar la verdad que como nuestra primera experiencia en seminarios ha sido buenísima y solo agradecerle a Elia que estuvo con nosotros y estuvo buenísimo y tendríamos que hacer más y ir por más hacer un ciclo más amplio sobre museos y a lo mejor solo sobre museos de historia tenemos mucho para contar y promocionar la investigación y que sea también más interdisciplinario que podamos hablar de múltiples lugares también del lugar de la conservación de la gestión hablaban restauradores de cuento bueno es saber la historia de los edificios para la conservación de las colecciones es pensarlo más como en un plano mucho más integral al estudio de la historia de los museos y más de los museos de historia que tienen una riqueza en colecciones muy amplia y diversa Muchas gracias a ustedes a Pablo y a todos los que han estado y han participado están diciendo y nada más que agregar a lo que dijo Pablo que lo sintetizó muy bien ojalá podamos seguir trabajando de manera absolutamente mucho más integral e interdisciplinaria es porque insisto y no es un comentario al pasar por ahí esto es un trabajo muy de hormiguita pero esto que recién le decía a Valeria o por ahí algunas otras personas que han escrito es decir tal vez hace 10 años alguien presentó una ponencia muy chiquita sobre determinado tema y por ahí nada en ese momento no tuvo relevancia o sobre restauración de alguna pieza en algún museo bueno es el momento de ir integrando todos esos contenidos y entonces lo que está buenísimo es esto poder trabajar en conjunto y recoger estos frutos que por ahí alguien hizo en algún momento uno empezó de a poquito y en algún momento esto va a dar su fruto es una buena instancia para reflexionar juntos sobre eso gracias y que faltan estudios de base digo estudios de caso para poder avanzar en una historia más general y que es lo que siempre pedimos con Melilla de que hay que estudiar los casos más pequeños y hacer estos listados y hacer general conocimiento e información sobre los museos que en muchos casos no se tienen bueno si hay que abrir la investigación dice Norberto bueno muchas gracias a todos y estamos ya el próximo miércoles seguimos con el otro seminario y les agradecemos y vamos a estar juntos durante mucho tiempo más y espero que nos veamos pronto en el museo así que gracias gracias Elia a todos gracias y saludos a todos